Con bastante sentimiento, elegancia y prosa, sigue triunfando Karina Jiménez, la reina de la jarana cocha marquina Vengo desde lejos, vida mía, solamente por quererte Ya no puedo vivir tranquila, desde que tus labios me besaron Mi desgracia fue conocerte, mi destilla es amarte Querer a un amor imposible, solo había sido sufrimiento Tanto amor pedí, y todo para aquel grado Hoy te vas, sin decirme nada, adiós, adiós amor Mi desgracia fue conocerte, mi destilla es amarte Querer a un amor imposible, solo había sido sufrimiento Vengo desde lejos, solo por amarte Cruzando quebradas de ríos caudalosos Vengo desde lejos, solo por amarte Cruzando quebradas de ríos caudalosos Suavecito, suavecito Brillante, brillante, brillante Se baila, se goza Se zapatea, se zapatea Oye cariñita Así, Evelyn Ventosía Edith Lucas, ahí en Guacho Feliz Culca por Mayari Licha Solano y Raúl Solórzano Freddy Sacramento Ahí está Alduar Cuajal Murito Cajamarca Ucha Paisita Si eres chotano, saque el machete Carina, Carina Cajamarca 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 Cajamarca